La provincia del Chaco nos trasladamos ahora hacia la capital de la provincia de Corrientes. Fiesta en la unidad, se ha denominado a esta celebración que se ha desarrollado en la unidad penal número 1 o ex unidad penal número 1 de la capital de la provincia de Corrientes, la que está allí nomás, a metros de la bajada del puente de Chaco-Corrientes, en donde se pretende realizar y se pretende dar otra cara, por supuesto, ahora que ya no es una cárcel, a ese lugar con diferentes propuestas. Vamos a ver justamente lo que se estaba logrando durante este fin de semana allí en ese lugar. Estamos en la última jornada de finalmente tres jornadas, porque el día sábado, por razones de clima, lo suspendimos. Bueno, como ustedes verán, con muchísimo público, tenemos los datos de la cantidad de gente que entró el primero y el segundo, son alrededor de 10.000 personas que circulan y hoy seguramente será un poco más, pero estamos muy contentos, no solamente de la cantidad de público, sino la posibilidad económica que generamos para todas las personas que están trabajando aquí, alrededor de 3 millones por día vendieron todos los locales y la verdad que estamos muy satisfechos de esta decisión de Gustavo Valdés, de poder abrir, mostrar, generar este espacio y sobre todo que la gente conozca la situación actual de este espacio y contar el proyecto que se va a realizar aquí. ¿Se puede decir redondeando entonces que hubo 10.000 personas por día y con qué se encontró el turista? Bueno, la gente se encontró, creo yo que muy atractivo, les pareció poder recorrer las celdas y la parte más antigua que es el panóptico y bueno, la gente sale muy contenta, impresionada y eso también lo podemos ver en las redes que la gente postea y muestra, así que bueno, un buen marco de público y sobre todo la posibilidad de generar espacio de trabajo para muchos correntinos. En el futuro va a ser un espacio para que el correntino y el turista puedan disfrutar, también puedan trabajar y esto que pusimos como muestra a lo largo de 3 jornadas, que es Chamamé, Carnaval, también van a tener sus espacios aquí así que creo que es una buena carta de recepción de la provincia de Corrientes entrando por el puente. Tuvimos rap, vamos a tener Carnaval, tuvimos Chamamé, hoy va a estar Bozacer y Danila Chamamé Cuñá así que bueno, fueron 3 jornadas muy muy atractivas para el público, a pesar del calor la gente masivamente se acercó aquí a la fiesta de la unidad.